La situación del aire en Colombia es mala. El último informe que saca el IDEAM sobre estos temas nos da una perspectiva compleja porque sobre todo en los entornos urbanos tenemos una calidad de aire pobre. Las ciudades con peor calidad del aire son Medellín, Bogotá, también Cali, aunque no en tanto grado. Y pues no se ven medidas así muy fuertes. La última medida buena que hizo el gobierno fue mejorar la calidad del diésel, pero de ahí para acá no se han visto muchas medidas. También se han mejorado, o sea, se han vuelto más estrictos los estándares de calidad del aire, pero eso es lo poco que se ha hecho. El transporte de carga en Colombia es altamente contaminante porque la flota es muy antigua, casi ninguno tiene estándares de calidad del aire. y pues ese es el mayor conflicto que tenemos en las ciudades también. O sea, la mayoría de la contaminación que respiramos proviene del transporte de carga. Y pues controles más estrictos a la parte de las fuentes fijas, que son las fábricas, y las grandes empresas y los grandes proyectos que generan tanta contaminación del aire y que pocos son controlados. Ya a nivel urbano también está el transporte público, que genera grandes cantidades de contaminación y tiene el agravante que hay una exposición muy alta de los pasajeros. La recomendación sería comenzar a implementar las nuevas tecnologías, las tecnologías limpias como los buses eléctricos y también el transporte eléctrico.